hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo como se mencionó en vídeos anteriores en estos vídeos se estarán dando a conocer los miembros que conforman el canal en esta ocasión me tocó a mí lo más probable es que no me conozcan por el exageradamente largo tiempo que estuve inactivo en youtube pero déjenme presentarme yo soy daniel y niñez o también me pueden llamar dano y niñez y como lo dije anteriormente les contaré mi historia a lo largo que tendió en youtube y aclarando muchas cosas que creo que ya son necesarias y de antemano les aviso que este vídeo será un vídeo regular ya que no tengo planeado que sea algo tan grande ya que sólo pienso hacer mi presentación formal al canal sin tanto show y sobre todo no se hablará tanto sobre el canal ya que eso lo hizo mi carnal el disown en el vídeo de su introducción se los recomiendo si quieren saber la historia del canal y por último estaré hablando de cosas sin tanta importancia como mi avatar edición y otras cositas pero eso lo dejaré hasta el final del vídeo para no rellenar tanto habiendo dicho todo esto comentemos pues bien todo comienza en el año 2015 cuando del inicio del canal y todo ese rollo pero eso ustedes ya lo saben en el punto de la historia en el que nos vamos a centrar es en el 2016 en ese tiempo me venían muchas ideas a la cabeza aunque tristemente tuve que desecharlas por falta de recursos y así estuve hasta llegar a una idea que si se pudiera realizar con mis recursos y sobre todo de algo que me guste cabe recalcar que en esa época era fanático de ver a usuarios como a luxativa o valbuena james por lo que quería seguir sus pasos de subir gameplays para ese entonces sólo disponía de una tablet con las capacidades suficientes para grabar pantalla y cierto conocimiento de la edición es así que se me viene a la mente subir un gameplay de algún juego de android en ese entonces no habían muchos juegos a los que se me ocurriera algo para hacer un vídeo así que tuve que pensar muy bien qué juego podía subir y sobre todo algo a lo que pudiera ponerle locuendo como si yo lo estuviera comentando pero en cierta manera más cómico en ese momento se me ocurrieron dos opciones subir el sonido 4 episodio 2 o subir un juego de emulado totalmente a la par durante un tiempo se me complico mucho ya que no sabía cómo hacerlo ya que tenía que escribir en una nota mientras jugaba lo que quería que el locuendo dijera pero esto simplemente me resultó imposible por falta de tiempo y la necesidad de subir un vídeo me tenía hasta el cuello así que como última opción recurre al juego de emulador como tenía el emulador de pps spp sólo hacía falta un juego que sea moderadamente fácil de grabar pero sobre todo que no me ponga dificultad al convertirlo al locuendo así que quise probar con el mortal combat un chaynet que ya desde ese entonces tenía ganas de jugarlo ya con el juego en el emulador lo primero que hice fue grabar el gameplay y luego añadirle texto locuendo sin dudas fue una idea que me salgo en ese entonces ya que libraba de problemas de andar anotando con notitas lo que quería que dijera y así sólo añadía lo que me pareciera conveniente ya terminado todo el resultado es lo que ven de fondo fondo el vídeo tuvo muchas fallas narrativas el más claro es hacer creer al espectador que es un gameplay comentado en directo aunque este aspecto poco a poco se va haciendo de lado para centrarse en los diálogos del oponente y los míos el vídeo se me complico mucho en cuestión de las voces ya que sólo sabía usar dos la de carlos y la de jorge así que sólo pude usar esas dos y también tuve problemas en la edición ya que en ese entonces tenía problemas en la edición y también estaba el hecho de que escribí un buen de pendejadas para ese vídeo ya que escribía lo primero que se me ocurría finalmente lo termine 2 de marzo del 2016 el cual sería el mismo día que se subiría y a pesar de todos los altibajos que tenía ese vídeo semanas después notaríamos las visitas que llegaban gracias a ese vídeo ya que era algo impresionante para mí ver 200 visitas para ese entonces curiosamente en el 2019 sigue siendo el vídeo más visto del extinto canal de david fenix después del éxito que tuvo ese vídeo empecé a trabajar en la segunda parte donde ya tenía planeado añadir toda la escalera completa hasta llegar hasta onaga y narrar el final tarde más tiempo en hacer ese vídeo para que el día 10 de diciembre se terminó de editar por completo el vídeo y ese mismo día se subiría tristemente lo que se tenía planeado sólo se añadió un 75% aunque a mi parecer tuvo mejor y un mejor edición cabe aclarar que eso era bueno para mí en ese entonces el vídeo en pocas palabras era un poco más de lo mismo pero mejorado con esteroides y con mejores efectos de sonido aún así con todo esto hasta el día de hoy sólo llegó a juntar 130 visitas un poco menos de lo esperado para una producción de 8 meses aún así creo que valió la pena tiempo después me quedé sin ideas así que estuve vagando por internet o jugando videojuegos para ver qué se me ocurría hasta que jugué batman arkham city y acorre a una de las cinemáticas del juego me vino a la mente una idea de parodiar esa escena pero con ciertos toques de humor absurdo es así como nace el vídeo john cena en arkham city un intento de shitpost apresurado a su tiempo y con una edición de cinco pesos originalmente tenía planeado hacer el vídeo en torno a chabelo ya que chabelo quedaba más en el contexto de arkham city ya que en la cinemática se menciona a ras al gul un villano de batman con más de 100 años viviendo y eso me venía a la mente a chabelo pero como no encontré una manera adecuada de meterlo en el vídeo introduje a jon cena para reemplazarlo y es así como se termina mi época en el canal de david fénix esa época fue algo corta para mí en cuestión de vídeos pero a final de cuentas nos salió bien ahora continuaremos con mi historia en el segundo canal que es casi igual de corta pero no por eso menos importante esto no es nada de relevante pero es necesario que lo sepan en esos tiempos yo en internet me llamaba danogamer 236 ya sé que es un hombre muy tonto para estos tiempos pero en esa época estaba bien baboso todos pasaron por eso algunos se ponían de nickname pito velos y otros como yo hacían vídeos en internet cada quien a su onda pues bueno ahora que ya sabemos un poco de mi historia aquí en youtube o por lo menos en el primer año seguiré contando mi historia en el segundo canal bueno antes que nada tengo que hacer una revelación que lo más probable es que sea insignificante pero para mí es necesario para poder contar mi historia yo soy david fénix ya sé que este dato apenas y será relevante para los tres años que llevo en youtube pero significa poder progresar en este proyecto y para eso les contaré una versión resumida de mi crisis de identidad cuando empecé en el canal fue hace tres o cuatro años en el canal david fénix para mí en ese entonces creé una cuenta para joder a weyes que conocía por internet un día pase de comentar a hacer un vídeo criticando a un baboso y el wey nos terminó enviando a sus esclavos a comentarios y demás total pedí una disculpa aclarando los motivos de mi crítica pero claro sin decir que yo era david fénix después de eso no quise dejar morir a ese personaje que me dejó recuerdos agridulces así que empecé con un poco de actividad en ese canal los vídeos que hice para ese canal no los recuerdo muy bien pero me agrado intentarlo para cuando perdí la contraseña del canal decidí abrir otro canal para empezar de nuevo y para no cagar la otra vez en resumen david fénix fue un personaje que nació como un alter ego para mí pero luego reflexioné y no me agrado eso quería transformar a david en un síndolo a mi opinión si lo logre para mí david fénix representa una de las mejores etapas de ml vida aunque no había hecho lo mejor tomando ese nombre no me arrepiento de lo que hice a pesar de la poca relevancia que tengo al menos no convertía david fénix en un mexiberga su otro personaje de youtube y eso es lo que pude hacer ahora que he dicho puedo proseguir con el canal en youtube porque aunque david fénix es muy importante para mí a la larga me causaría problemas al hacer vídeos por ejemplo quien seré en el vídeo yo david y suena pendejo puesto a que la respuesta debería ser yo pero siento que debo aclararlo y pues eso simplemente quiero ser yo en los vídeos y dejar a david fénix como un síndolo bien ahora que dejamos de lado eso continuemos a partir de ahora contaré la historia que hay detrás de los vídeos y también contaré un poco de qué trato el vídeo aunque sé que el tiempo no ha sido muy amigable para los primeros vídeos del segundo canal me gustaron y aún así los tengo que contar para dejar una marca de qué hice y cómo lo hice para que con el tiempo mejore y vea cómo hacía vídeos antes esos vídeos no los tomo como errores sino que los tomo como prácticas y enseñanzas de cómo hacer las cosas me arrepienta o no de cómo quedaron los vídeos lo hecho hecho está bien ahora comenzaré mencionando dos vídeos de los cuales parece que son el ejemplo perfecto de lo que dije hace unos momentos esos vídeos los hice con pocas ganas el único que sí hice por compromiso fue el de día de brujas porque quería hacer un vídeo especial para el día de brujas actualmente no me arrepiento mucho de haber hecho el vídeo del especial ya que ese me servirá a futuro para hacerle un remake partiendo de ese tema y del de clash royale medio me arrepiento ya que ese día de a fuerzas quería un vídeo que se pudiera hacer en un día eran como las 4 de la tarde y estaba jugando clash royale y de ahí se me ocurrió hacer ese vídeo porque me tocó contra uno y que sacó un mazo bien puerco que por las cartas vi que era un mazo de youtubers típicos de cómo hacer mazos para ganar siempre y como venía bien caliente del enojo se me ocurrió y para las 7 de la tarde ya estaba el vídeo estos dos vídeos me gustan a día de hoy porque me traen buenos recuerdos de mi época cuando le entré duro al clash royale y clash of clans y también porque por esas fechas vi la serie animada de los 4 fantásticos y porque en la escuela me iba muy bien no en calificaciones pero mínimo me la pasaba bien con mis cuates pero bueno ya es mucho parloteo ahora vamos a los siguientes vídeos estos dos vídeos también les tengo mucho cariño por los recuerdos que me traen ya que los hice justamente en épocas que me marcaron de buena manera el vídeo de los juegos de balde me gusta también por los recuerdos que me traen ya que por esas fechas de enero y febrero me había enfermado de influenza y me quedé en casa reposando por una semana y como es obvio me la pasé jugando let's 4 de adjunto a mi hermano el disowned y estuvo muy chido reprobé cuatro materias en la escuela pero valió la pena también veía los vídeos de bala cerca del edge 4 de ad que en esos meses estaba resubiendo sus vídeos a su canal secundario la inspiración surgió cuando me vino a la mente porque balde no sacaba terceras partes de sus juegos y puse manos a la obra cuando el vídeo quedó terminado lo subí y en ese vídeo fue justamente cuando llegó un suscriptor y que en lo personal considero un amigo ya que estuvo ahí casi siempre que subíamos vídeos el cuales voló sus 666 actualmente conocido como moshos pero bueno continuemos cuando termine el vídeo me percate ser que parecía a otros vídeos de otros usuarios que también partieron por la misma idea actualmente no me gusta como quedó el vídeo pero tampoco me arrepiento una cosa curiosa es que este vídeo cuenta como remake de uno que hice en el canal de la vid fénix pero como me quedo bien culero lo borré y con el siguiente vídeo me encantó mucho realizarlo ya que era una época muy chingona en mi vida me trae muy buenos recuerdos y en lo particular este vídeo me marco de la buena manera para mejorar en los vídeos y también me marco en mi vida por todo lo que me recuerda pues bien este vídeo fue el de fornite y pubg este vídeo lo quise hacer para poner mi granito de arena para compartir mi opinión a la comunidad y para dar una pequeña reflexión este vídeo me gustó ya que fue cuando me di cuenta de que quería compartir mi opinión con gente para dar mensajes me gustó la manera en la que lo elabore y porque en esos tiempos el disownet y yo estábamos muy unidos y la pasamos chido ese día el vídeo originalmente lo quería hacer acerca de la pelea entre Overwatch y Team Fortress 2 pero como era algo que desconocía porque solo sabía el punto de vista de la comunidad de PS2 no me convenció mucho así que lo quise hacer de fornite y pubg porque sabía un poquito más de ambos juegos también en el mismo vídeo toque el tema de Team Fortress 2 y Overwatch para hacer comparación es el vídeo que más me gustó realizar aunque lo único que si quisiera cambiar es que el vídeo lo haya hecho yo sin tener que fingir ser David después de esos vídeos viene el de los rumores de Black Ops 4 pueden ser falsos de este vídeo diré muy poco solo que quería hacer un vídeo de Kodi aproveche que la gente hablaba mucho de Call of Duty por los rumores y como yo me mantuve muy escéptico acerca de los rumores quise hacer un vídeo diciendo por qué pueden ser falsos al final la gran mayoría de rumores terminaron siendo ciertos con eso les digo todo ahora vienen los dos últimos vídeos que hice para este canal los cuales son el análisis al trailer de Black Ops 4 y un vídeo acerca de la pelea aún vigente en ese entonces de la PUBG Company demandando a Epic Games del primer vídeo que es el análisis de verdad no diré mucho ya que ese vídeo también lo hice a las carreras pero también es muy obvio de qué va el vídeo reproduzco el vídeo pauso en donde vi algo interesante para mí y digo algo al respecto no hay mucha lógica el formato es muy sencillo y pues del vídeo de la PUBG Company aproveche del tema para dar la noticia y compartir un caso similar que pasó hace años con Epic Games siento que es el vídeo en el que mejor informado estaba para hablar ya que el vídeo quedó hecho en un día y no porque lo hice a las carreras sino porque ya sabía qué decir creo que el vídeo lo hice por épocas de elecciones aquí en México en 2018 y recuerdo bien el día porque estaban pasando muchas cosas ese día lavaba los trastes mientras grababa con mi voz lo que quería pasar al locuendo y porque evidentemente estaba lo de las elecciones me gustó hacer ese vídeo también por los recuerdos que me traen y pues bien así termina mi historia aquí en el canal de David Phoenix Lockendos y Genplays una de las mejores épocas que pude haber vivido aquí en Youtube y que me dejaran muy buenos recuerdos bueno ahora pasemos al siguiente canal es cual es este a partir de agosto de 2018 Tisou Ned y yo empezamos este nuevo canal para poder empezar bien y desarrollar nuestros proyectos de la mejor manera desde el principio en estos tiempos he tenido muy pocos vídeos y no muy relevantes pero eso no importa esta es una nueva historia y apenas se está escribiendo así que a partir de este vídeo espero que mi participación sea más frecuente en el canal quería hacer este vídeo más que nada para explicar mi historia y dejar un repaso por mi historia para recordarla con cariño pronto habrá un vídeo en especifico a los dos canales pero bueno eso fue todo por el momento se despide NightRakon07 y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!